Caso Nicolás Petro Ya hay fecha para que la Fiscalía presente el escrito de acusación en su contra. Ante el juzgado segundo del Circuito Especializado de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación en contra del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Urbos, imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Urbos tiene nueva fecha para comparecer ante las autoridades judiciales por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La cita será en menos de un mes cuando la Fiscalía presentará ante el juzgado segundo del Circuito Especializado de Barranquilla el escrito de acusación. La diligencia está programada para el próximo 20 de noviembre cuando será llamado a juicio para que responda por las presuntas irregularidades en los dos delitos que el ente acusado lo imputó hace un par de meses. El proceso judicial en contra del hijo del presidente Gustavo Petro Urbos será luego de que él mismo aceptara que en 2022 recibió más de mil millones por parte de dos narcotraficantes para financiar en primera vuelta la campaña Petro Presidente. Si bien es cierto, el mismo ex-candidato a la gobernación del Atlántico aceptó que no toda la plata ingresó de forma ilegal a la campaña si entró con pleno conocimiento de su padre, el hoy jefe de Estado y del entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien ha tenido que comparecer ante la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral CNI sin acuerdo. Luego de haber sido capturado por el CTI de la Fiscalía en medio de la audiencia, el mismo Nicolás Petro Urbos afirmó que colaboraría con la justicia colombiana en medio del proceso judicial en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, expresó Petro en la audiencia junto a su ex-esposa, Day Vázquez, también procesada. Pese al anuncio, la Fiscalía General de la Nación ha considerado que no ha aportado al proceso razón por la cual presentará el próximo 20 de noviembre el escrito de acusación en su contra para llamarlo a juicio.